Lo que esperamos que esta instancia de la justicia, para llegar todo esto a juicio, bueno, están todas las cartas sobre la mesa, están todas las evidencias de todos los testigos, ya pasamos, lo peor lo pasamos, ahora estamos esperando que los jueces hagan justicia, la justicia que merecemos y que merecen nuestros hijos, toda la sociedad en sí. Y una justicia que está esperando el mundo, porque no olvidemos que Corradis viene de Italia, de Italia que ha venido a La Plata, después en Mendoza, y siempre siguieron haciendo los mismos hechos de violaciones, de los derechos humanos, o sea, faltaban a los derechos humanos contra los niños nuestros, y en Mendoza se terminó, se terminó, gracias a Dios, por la denuncia que se hizo acá en Mendoza, se inició todo esto, y ahora es el momento de pagar, así que esperamos que sea una justicia ejemplar y la máxima pena para todos los responsables. También para Comico, porque Comico tenía la guarda de los chicos, si Comico en un momento hubiera parado todo esto, cuando ella veía y era consciente de todo lo que estaba pasando, hubiera parado tanto sufrimiento en el colegio Próbulo. Ariel, este hombre Corradis, este cura que venía de Italia, ya empezaba con esos delitos, esas aberraciones en Italia, y después las cometió también, y se está investigando que las cometió también en La Plata. Sí, por supuesto, pero las pruebas son contundentes en ese caso. Él estaba en Italia, después se fue a La Plata, en La Plata se le hizo como un sumario de todas las aberraciones que tenía en contra, todo lo que estaba haciendo, para taparlo, para cubrirlo, la iglesia también, ¿no es cierto?, lo mandaron a Mendoza, pero porque ya había llenado antecedentes malos acá en La Plata, y vino a Mendoza, bueno, acá se acabó todo, ahora esperamos la justicia. Bueno, el hecho de que este hombre, en particular Nicola Corradis, el italiano, esté con una prisión domiciliaria, ¿cambia algo? ¿Va a estar presente? ¿Les han dicho a ustedes que va a estar presente en el juicio? Pues se trata de un hombre de 85 años, 83 años. Sí, está bien, sí, tiene 85 años, 83 años tiene, me parece, pero él de toda la vida está abusando, o sea, él, lamentablemente, se descubrió tarde todo esto, que sigo, bueno, antes se sabía, nada, es que nadie habló, no es que se descubrió tarde esto, él de hace muchísimos años de Italia, de La Plata, cuántos años que ha venido abusando de menores, de los sordos, todo no había hecho eso, nada, es que a último momento se descubrió, pero porque alguien se animó a hablar, esa persona valiente, esa persona que merece lo mejor, pero los otros son los encubridores, también después de esto, no nos olvidemos que tenemos que ir por los que encubrieron, por los que sabían quién era esa persona y después la mandó a Mendoza, porque nadie quería dar a la luz lo que estaba pasando, era mejor esconder todo debajo de la cama. Gracias.